hola buenos días ahora es nuestra clase de español vamos a estudiar en primer los números originales desde el primer hasta el sextagésimo después vamos a estudiar vocabulario algunas palabras mi dibujo es pequeño las letras también son ahora yo estoy de gafas ante ojos grafes anteojos y gafas anteojos también puede ser entonces vamos a estudiar los números ordinales en portugués los números ordinales primero también puede decir primer o primera segundo segundo o segunda tercero tercero puede decir también es normal tercer o tercera cuarto cuarto o quarta quinto quinto o quinta sexto sexto o sexta séptimo séptimo o séptima octavo noño o noveno en español es normal mas se habla más noveno o novena décimo décimo o décima décimo primero primero mira es una palabra solo una palabra décimo primero también puede decir un décimo o décima primera décima primera o un décima también decade o décimo segundo o así mismo segundo o décimo segundo una palabra o décima segunda o décima segunda y también puede decir duodécimo o duodécima Décimo tercero. Décimo tercero. Una palabra. O décima tercera. Décimo cuarto. Con la C en medio de la palabra. C. No con la Q como se escribe en portugués. Entonces décimo cuarto. Con la C en medio de la palabra. O décima cuarta. Décimo quinto. Décimo quinto. Una palabra. O décima quinta. ¿Está bien? Ahora. Décimo sexto. Décimo sexto. Una palabra. O décima sexta. Décimo séptimo. Décimo séptimo. Una palabra. O décima séptima. Décimo octavo. Décimo octavo. O décimo octavo. O décimo octavo. O décimo octavo. Solo una letra O. Entonces décimo octavo. O décimo octava. O décimo octavo. O décimo noveno. O décimo novena. O décimo novena. Bidrésimo. O bidrésima. Bidrésima. Ahora, desde 21 hasta 6º. 21º o 21º. 22º. Dos palabras. O 22º. 23º o 23º. 24º o 24ª. Dos palabras. Ahora, en principio con la letra C, no con la letra Q como se escribe en portugués. Entonces, con la letra C. 25º. 25º o 25º. 26º o 26º. Está bien? 27º. 27º. Ou 7º. 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 En femenino, vigésimo octavo o vigésima octava, son dos palabras, vigésimo noveno, vigésimo noveno o vigésima novena. Trigésimo, trigésimo o trigésima palabra, trigésima, cuadragésimo, en principio de la palabra, palabra con la letra C, no con la letra Q como si escribe en portugués. Y el sonido, en medio de la palabra, en la R, R con sonido de R, entonces, cuadragésimo, quincuagésimo o quincuagésima. Entonces, sextagésimo, sextagésimo o sextagésima. Entonces, normal, los números ordinales. Primero, segundo, tercero o terceiro, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primeiro o undécimo, décimo segundo o duodécimo, décimo terceiro o décima terceira, décimo quarto o décima quarta, décimo quinto o décimo quinta, décimo sexto o décimo sexta, décimo séptimo o décima séptima, décimo octavo o décimo octava, décimo noveno o décima novena, vigésimo o vigésima, vigésimo primero o vigésima primera, vigésimo segundo o vigésima segunda, vigésimo tercero o vigésima tercera, vigésimo cuarto o vigésima quarta, vigésimo quinto o vigésima quinta, vigésimo sexto o vigésima sexta, vigésimo séptimo o vigésima séptima, vigésimo octavo o vigésima octava, vigésimo noveno o vigésimo novena, trigésimo o trigésima, quadragésimo o quadragésima, quinquagésimo o quinquagésima, sextagésimo o sextagésima, solo, ahora voy a pasar el borrador. Los ojos revelan que ju, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel señor, tuyo luz sabe de mí, cuando miras en mi corazón, tuyo luz puedes ver, muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, vocabulario, la letra V, en español tiene también el sonido de la letra B, entonces no es vocabulario, como se dice en el portugués, entonces vocabulario, vocabulario. anlamadísima, en mi corazón, no es vocabulario, ël και, en Stage, en Nuevo María, y v o rawdę, ar en C Y ya está. 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 Yo estoy muy contento. Y ya está. 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 Y ya está.